Esta es una producción de Grupo Fórmula. De Diva Voz, el diputado Jorge Gaviño, vicecoordinador de la fracción legislativa del PRD en el Congreso de la Ciudad de México y quien fuera director del Metro en la administración de Miguel Ángel Mancera. Muy buenos días, diputado. Ricardo, buenos días. Buenos días a la auditorio. Por lo que se sabe hasta el momento y por lo que tú sabes, probablemente mucho más que nosotros, ¿cuál es tu primer diagnóstico sobre este informe tan esperado acerca de los orígenes de la tragedia de la línea 12, Jorge? Bueno, primero, Ricardo, buenos días. Yo quisiera comentarte que lo importante es conocerlo. Es un documento que tenemos que conocer para poder opinar. Tenemos un documento preliminar que no sabemos si está completo, son osehojas, pero están faltando elementos para poder pronunciarnos. Finalmente, perdón la ronquera, finalmente tenemos cuatro temas que analizar. Uno de ellos es el diseño, la otra es la construcción, la otra es la supervisión, y este último punto es el mantenimiento. De tal manera que nosotros pensamos que tenemos que revisar de una manera escrupulosa este último punto, que es el mantenimiento, porque es la novedad que se presenta en un dictamen, porque todos los anteriores se basaban en los tres primeros. Sabemos que falló el diseño, el diseño de la línea 12 estuvo viciado, al límite, estuvo no redundante, estuvo con problemas diversos. Luego viene la construcción, sabemos que hubo problemas de soldadura, de pernos, de concretos, de prisas. Luego también el tema de supervisión de obra, una supervisión mal ejecutada, que no detectó los problemas en la construcción, y esto nos llevó a los problemas que conocemos. Y ahora se está mencionando un tema de mantenimiento que por sí solo, el propio dictamen lo dice, no hubiera mitigado la amenaza de la pérdida de estructura, es decir, para atacar el resultado, debió haberse atendido los cuatro elementos fundamentales y no solamente uno de ellos. Es decir, lo que concluye este análisis es de que el mantenimiento por sí solo no hubiera detenido la catástrofe, un diseño mal hecho, una construcción mal elaborada, y una supervisión mal hecha, pues no es suficiente el mantenimiento para evitar la catástrofe. Esto es lo que concluye, textualmente te comento, que dice el dictamen y estas hojas que revisamos, dice que la mitigación de la amenaza de pérdida de la estructura compuesta en el caso del accidente de línea 12 no se habría logrado atendiendo solo una barrera, es decir, no el mantenimiento, a pesar, y suponiendo, si conceder, que se hubiera hecho al 100%, no hubiera detenido la catástrofe de un mal diseño, una mala construcción y una mala supervisión. O sea, desde tu punto de vista no hay responsabilidad alguna en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pese a que este aspecto fundamental estuvo descabezado durante tanto tiempo, el del mantenimiento. No, definitivamente lo que yo estoy afirmando es que este análisis, esta conclusión que hace, es de que los cuatro elementos son fundamentales para haber evitado la catástrofe y que uno solo, habiendo evitado uno solo, no se hubiera llegado a una pérdida de la amenaza. Entonces, desde luego, se tiene que llegar a la responsabilidad de cada uno de los actores o de los que omitieron actuar de una manera cabal. Es decir, nosotros tenemos que revisar todos los documentos, Ricardo, este es un documento que efectivamente ha despertado mucha polémica, pero que se tiene que revisar y la exigencia de todas y todos es de que se dé a conocer en todos sus términos para poderlo analizar. Ahora, ¿cómo fue que respondieron ustedes al tema de la línea 12 durante la administración de Mancera cuando tú fuiste director del Metro? ¿Qué fue lo que advirtieron ahí? Bueno, yo lo que te puedo decir es de que cuando recibimos el sistema de transporte colectivo lo que encontramos fue un desastre en lo que es el aspecto electromecánico. Es decir, las ruedas, los rieles de los trenes, los balastos, los durmientes, todo lo que va encima de la construcción, digamos, del sistema de ingeniería civil, nunca imaginamos, nunca imaginamos que pudiera estar mal diseñado, mal construido o mal supervisada una obra de esa magnitud. Me refiero a la obra civil. Lo que sí encontramos, Ricardo, fue un desastre en lo que se refiere a electromecánico. Como tú sabes, estuvo detenido el metro más de un año, ocho meses, precisamente para resolver un problema de riesgo, inclusive de descarrilamientos, pero el problema era electromecánico. No se pensó nunca en una falla estructural de la parte de ingeniería civil. Sí, pero regresando al tema de la inspección y del mantenimiento, en definitiva, ¿tú crees que si hubiera habido una inspección sistemática adecuada y un mantenimiento también persistente pudiera haberse evitado la tragedia al advertir estas fallas estructurales? Mira, estas obras deben durar cien años, Ricardo. Se construyen para una duración de cien años. Una obra que se cae en, digamos, nueve años, evidentemente es porque está fallando una estructura. Lo que se ha encontrado es de que hay fallas muy graves de estructura, tan es así que se está rehabilitando y se está reestructurando seis kilómetros y medio precisamente para evitar que toda la estructura falle, es decir, está muy debilitada toda la estructura. Solamente se hubiera podido haber detectado un problema, se hubiera habido una flecha, es decir, una curvatura en una trave que hubiera avisado que estaba en riesgo para poderla apuntalar. Pero si esto no se dio y esto no lo sabemos con precisión, si no avisó la estructura, si no una flecha suficiente o una rajadura, una grieta, una inclinación de una trave de acero y que no te avisara que estaba fallando la estructura, no podía saber de ninguna manera que faltaban pernos adentro de las estructuras porque están ahogadas en el cemento, no podía saber que el acero estaba siendo, digamos, sufriendo en atención a que tenía poco acero o tenía mal soldada a las estructuras. Entonces, solamente se puede haber prevenido si es que la estructura hubiera avisado, si hubiese avisado y esto es lo que se tiene que determinar a través de los peritajes. Tengo entendido que todos los peritajes que han salido no mencionaban esta parte. Ahora bien, y es por esto que este documento se tiene que revisar con cuidado, pero sin descuidar los otros aspectos que te he mencionado, diseño, construcción y supervisión. Algo más que quieras puntualizar, ¿tú crees que hubo apresuramiento y tal vez por eso las fallas estructurales, hubo apresuramiento en la obra? Se dice que hubiera sido mejor ese tramo hacerlo subterráneo y que por hacerlo más rápido porque el señor Ebrard tenía en su gestión prisa por inaugurarlo hubo en estos apresuramientos descuidos en fallas estructurales? Sí, desde luego, sobre todo, Ricardo, lo que tú decías en un principio es importantísimo señalar, el diseño original, es decir, el trazo original era todo subterráneo, todo subterráneo, eran 23 estaciones subterráneas y luego precisamente por las prisas y los problemas que se encontraron en los terrenos empezaron a hacer nueve estaciones subterráneas, nueve elevadas y dos a nivel y esto evidentemente cambió un diseño inicial que se tenía más pensado, más estructurado, el problema es de las prisas y una parte de esto es las prisas pero otro tema es que el diseño en sí estuvo al límite, es decir, no estuvo bien planeado un diseño como, mira, yo te comento y con esto concluyo, la parte superior que mide 13 kilómetros la parte elevada no toda está afectada, 6 kilómetros están bien construidos, están sin fallas estructurales y otros 6 kilómetros tienen problemas, los 6 kilómetros tienen problemas y esto se refiere a diseños distintos y este diseño fue el que estuvo mal. Ahora sí, finalmente, ¿es reparable la línea 12? Definitivamente sí, se está reestructurando ya, es una obra que se tiene que hacer una, digamos, un apuntalamiento general reponiendo las traves evitando que vaya a fallar nuevamente la estructura, es una obra que pues se va a ver para toda la vida, es una obra que va a ser como una mesa que está sosteniendo una parte superior y una superestructura que va a detener todo el peso de los trenes de una manera independiente. Diputado Jorge Gaviño, vicecoordinador del PRD en la, en el Congreso de la Ciudad de México, quien fuera director del Metro en la administración de Miguel Ángel Mancera, gracias por tu participación con nosotros esta mañana, Jorge. El agradecido soy yo, Ricardo, y nuevamente disculpas por la ronquera, un abrazo. Hasta pronto, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx